Muy buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un vídeo más del Stellaris. Va a ser un vídeo un poco familiar, tranquilo, en el que vamos a ver un poco las notas del nuevo parche 1.5 de Stellaris, que se llama Bangs, ¿vale? No va a ser un vídeo especialmente editado, sino que vamos a ir mirándolo todo un poco y comentándolo. Podríamos haberlo hecho en directo, pero actualmente, y os explico un poco por qué el formato de este vídeo, actualmente estaba hoy transfiriendo cierto save de cierta partida que hemos terminado recientemente a cierto juego y literalmente lleva horas, literalmente lleva horas pasándose, ¿vale? Así que me vais a disculpar porque tampoco puedo exigirle mucha potencia ahora mismo al ordenador. Así que vamos a poner un poquito de música del Stellaris de fondo y vamos para allá. Características de la expansión. En primer lugar, bueno, recordad eso, que es la versión 1.5. Las megastructuras. Se han añadido las estaciones de hábitat al juego y requiere el rasgo de ascensión nacido en el vacío. Esta función funciona como los planetas una vez se han construido, pero tienen su propio set de edificios. Los mundos anillos han sido añadidos, requieren el rasgo de ascensión, el círculo de la vida, y son construibles en varias fases, en torno a la mayoría de estrellas, y funcionan como un planeta de Gaia, bastante tochos, de 25 de tamaño, pero consumen todos los planetas en el sistema. Eso es bastante heavy, si no me equivoco. Voy a esto un poco más por si acaso. Vale, vamos allá. Se ha añadido la esfera de Dyson y requiere el rasgo de ascensión, marillas galácticas. Se puede construir en varias fases y en estrellas concretas. El nexo de la ciencia se ha añadido, requiere el mismo rasgo de ascensión, marillas galácticas, y se construye en distintas fases en torno a planetas. Se ha añadido la esfera de vigilancia, si no me equivoco, requiere lo mismo, y efectivamente, igual que el nexo de ciencia, se construye en varias fases. Voy a ampliar esto un poco más, así lo veis mejor. Ahí. Vale. Bueno, rasgos de ascensión, se han añadido 20 rasgos de ascensión, y se desbloquea cada vez que se termina una categoría de tradiciones. Además, se puede desbloquear un rasgo de ascensión a través de la tecnología. Los rasgos de ascensión tienen tres grandes caminos, que son exclusivos, o sea, solo podremos tomar uno. Un camino se centra en lo siónico y en establecer contacto con el destroy sería algo así como el rasgo en el sentido de una brecha en el espacio, ¿no? Pues, se refiere a eso. El segundo camino se refiere a dominar la biología y la modificación genética. Y el tercero, en convertir a tus especies en androides completamente sintéticos. Bueno, adoctrinar nativos, las estaciones de observación tienen un nuevo tipo de misión que intentará cambiar las éticas de las civilizaciones a lo largo del tiempo para que acaben siendo como las de tu imperio. Va a estar interesante este cambio, porque esto permitirá que una vez ya se hayan llegado a civilizar del todo, o sea, como nuestro imperio lo podremos integrar y anexionar sin problemas. Civics únicos se refiere a las ideologías, ¿no? Los purificadores fanáticos te darán, bueno, es una nueva supongo, te darán bonuses militares significativos, pero automáticamente purgarán a cualquier población alien en tu imperio y harán que la mayoría de opciones diplomáticas no estén disponibles. La evolución sincrética es un civic que te permite empezar con una segunda casa de trabajo, una especie de trabajadora en tu mundo nativo, ¿no? Los mecanistas son un cívico, supongo que hablan de poblaciones, que os he entendido muy bien que son los cívicos, que permite que empieces con unas pequeñas poblaciones de robots y con la tecnología para construir más, ¿vale? La supermente, ostras, vale, esta ética especial evita que tengas cualquier otra ética, pero con esto ninguna de tus poblaciones estará afectada por la felicidad. Las poblaciones con el rasgo ético supermente, es que es igual que en el StarCraft, ¿no? Solo pueden vivir, vivir iba a decir, en los mundos, en los imperios de supramente, ¿no? Y morirán lentamente si no se encuentran, si se encuentran en un imperio, pues que no sea de supermente. Seguramente si alguna serie juguemos con esto, tío, porque es igual que los Zerg del StarCraft y emolan mogollón. Tecnología. Se ha añadido la tecnología de teoría de la ascensión y la tecnología de megaingeniería. Muy interesantes las dos, supongo que tendrán un montón de ramas y tal, que irán saliendo aleatoriamente. Así que interesante. Rasgos, se han añadido cinco nuevos rasgos exclusivos del camino de ascensión biológica. Componentes, se han añadido los componentes de escudos iónicos. Edificios, se han construido los edificios habitables, se han añadido al juego. Nuevos derechos para las especies, se han añadido tres tipos nuevos de purgas. Procesar, neuterim, no sé qué significa. Y trabajo forzado. Procesar asesina a una especie a una velocidad moderada. Mientras cada población está siendo purgada, ésta producirá una cantidad de comida. Mira, el trabajo forzado mata lentamente a una especie, pero les permite continuar produciendo recursos a pesar de que hayan sido esclavizados. Y el neuterim asesina a una especie muy lentamente, pero solo les mete felicidad moderada y penalizaciones de producción. Bueno, es interesante, un nuevo tipo de purgas. O sea, los tres asesinan, ¿no? Pero más o menos lento y con unos u otros penalizadores. Tres nuevos tipos de esclavitud. Servilismo doméstico, esclavos de batalla y libre stock, acumulación de vida o algo así. Los sirvientes domésticos tienen penalizaciones moderadas para todos los tipos de producción, pero dan felicidad a todos los, al resto de poblaciones del planeta. Los esclavos de batalla reciben pequeñas penalizaciones de producción de energía y pequeñas penalizaciones a la investigación. Y pueden ser utilizados para crear ejércitos especiales de esclavos. Y acumulación de vida no produce minerales, energía o investigación, pero crea comida extra por población. Música, se han añadido cinco nuevos temas compuestos por Andrés Valdetov, con un total de 25 nuevos minutos de música. Todo esto eran características de pago con la expansión Utopía, que sale el día 6, ¿vale? Por supuesto tendremos una serie en el canal. Continuamos con lo gratuito, que quizá os interesa a la mayoría, o bueno, una importante parte. Y aquí supongo que habrá un montón de cambios, así que vamos a intentar leer lo que consideramos importantes. Que de hecho, aquí ya han clasificado ellos. Se han añadido éticas autoritarias, éticas igualitarias. Se han eliminado las éticas colectivistas y las individualistas. Se ha rehecho el sistema de gobierno. Y se han añadido los civics, mirad, al juego. Que permiten personalizar más el gobierno de tu imperio. Vale, pues esto lo descubriremos cuando estemos creando el imperio. Se han añadido las tradiciones y la unidad al juego. La unidad es un nuevo recurso que se utiliza para desbloquear tradiciones. La comida ahora se acumula y se distribuye por todo el imperio, en vez de ser local, a planetas individuales. Gracias por este cambio. O sea, wow, porque por fin podremos dedicar planetas a producir comida, por ejemplo, y otros a ser industriales. Cuando la comida alcanza el límite de almacenamiento del imperio, el extra de comida contribuye a incrementar el crecimiento de las poblaciones a lo largo del imperio. Las poblaciones ahora tienen un coste mensual de mineral llamado bienes de consumo. Interesante la llegada de los bienes de consumo a Estelaris. Y lo largo de este coste depende de los estándares de vida que se hayan puesto para tu imperio. Bueno, que estén puestos para el imperio, ¿no? O sea, que un poco como los impuestos del Victoria 2. O sea, si bajamos la calidad de vida del imperio, consumirán menos recursos, serán menos felices, crecerán menos, pero gastaremos menos miliales. Muy interesante que hayan metido esta mecánica. Muy, muy interesante. Se ha rehecho la atracción de éticas. Ahora las poblaciones solo tienen una sola ética. Y son atraídos a diferentes éticas dependiendo de una variedad de factores como los rasgos, las éticas del gobierno, las políticas, las condiciones del planeta y muchos otros. Se ha rehecho el sistema de facciones. Las facciones ahora son movimientos políticos que tienen reclamaciones específicas en vez de ser rebeldes. Y tienen un nivel de felicidad basado en cómo de bien se estén desarrollando las políticas de tu imperio y las acciones que resuelvan sus problemas. La felicidad de una facción determina... La felicidad de una facción determina la felicidad base de sus poblaciones. Y las facciones con alta felicidad serán influentes para... o sea, darán una influencia que mejorará el imperio del que son parte. El riesgo de revuelta es una nueva mecánica que afecta a los planetas. El riesgo de revuelta es normalmente generado por poblaciones que no son felices y esclavos. Y pueden reducir la productividad en casos extremos y en casos extremos desatarse en revueltas. La posibilidad de rebelión, el malestar, ¿no? Se puede reducir con algunos edificios concretos o por ejércitos de guarniciones. Se ha añadido la posibilidad de desplazar poblaciones como un método alternativo a las purgas. Y esto les fuerza a moverse fuera del imperio en vez de exiliarles. O sea, que esto es desplazar poblaciones, algo así como exiliates, ¿no? En vez de asesinarles, quiero decir. Las poblaciones que estén siendo purgadas alguna vez conseguirán escaparse a otros imperios. Interesante. Se ha añadido una política... Para que un imperio pueda aceptar refugiados, es decir, la gente que esté siendo purgada o desplazada de otros imperios. Se ha añadido una nueva política en la cual las poblaciones pueden vivir en otros imperios cuyo núcleo no esté... O sea, cuyos planetas núcleo no estén en su sector. Algo así, dice aquí. No termino de entender muy bien esto. Se ha añadido una nueva política que determina si un imperio tolera o no las especies que todavía no son conscientes que viven en sus planetas. Se ha añadido un reproductor de música que te permite seleccionar... Esto lo vimos en las noticias de Guadalox de esta semana. Que te permite seleccionar qué listas de reproducción... Qué canciones, perdón, quieres escuchar. Ponerlas en el orden que quieras. Poner un modo aleatorio. Activarlo, desactivarlo y quitar canciones que no quieres escuchar. A ver, derechos de las especies. Se ha añadido la posibilidad de poner derechos a especies individualmente. La escritud y la purga... La escritud y la purga están en esta interfaz en vez de en una general, ¿no? Bueno, un nuevo casus belli que te permite desmantelar fuertes fronterizos. Bueno. Por ejemplo, ahora... Los barcos tienen distintos colores. Que eso lo vimos también. Han reescrito todos los eventos del reino de Yondarim. En fin. Bueno. Y distintos cambios, eventos, nuevas tecnologías. Una cantidad bastante grande de nuevas tecnologías. Nuevos edificios, nuevos rasgos, nuevos componentes. Y ya rasgos de... Ya cambios de equilibrio. Pero bueno. Iremos descubriéndolos. Algunos supongo que ni los llegaremos a ver en una posible serie. Y ya os adelanto que sí que va a haber serie de Stellaris. En este caso no va a ser como las últimas veces... No va a ser como las últimas veces que no hubo serie. Pero bueno. Lo iremos viendo. Así que nada. Vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.